Número 122, pista 3. Repetimos. Parejas, 103, pista 1, 117, pista 2, 122, pista 3. De nuevo llegué a acomodarse. De nuevo llegué a acomodarse. Dice el lomozo de cuerda, sí señora. Dice el lomozo de cuerda, sí señora. Jugarse con el pellejo. Jugarse con el pellejo. Pero menos con la tela, sí señora. De nuevo llegué a acomodarse, sí señora. Si me quieres, te quiero, si me amas, te amo Si me quieres, te quiero, si me amas, te amo Si me echas al olvido y cuando no te amo, sí, señora Si me quieres, te quiero, si me amas, te amo, sí, señora Si me amas, te amo, madre, me tocó mi bien Si me amas, te amo, madre, me tocó mi bien Agárrate de rama, te lo reviste, sí, señora Cantando, 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 y mo penando, sí, señora Agárrate de rama, me tocó mi pierna color de quesús no hay país más hermoso que el mío sin señores se llama Perú no hay país más hermoso que el mío sin señores se llama Perú hay más ahora que olivos que quiero hoy hay más ahora que olivos que tanto hay más ahora yo vivo sufriendo hay más ahora yo muero hay más ahora yo muero por ti no hay más ahora no hay más ahora no hay más ahora la pena gorda de una mujer de lo mío profundo este la gana del helado este le gira por ver mejor venga flores de la habana tengas y de pan entonces que tiene la reina mora que a veces canta señora y la comoría se acurrucultú acurrucultú valor donde que tiene la reina mora que a veces canta y la comoría se acurrucultú acurrucultú valor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!